La República Oriental del Uruguay 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 Uruguay con su historia, a pesar de lo pequeño que es territorialmente con una historia que en el fútbol siempre es grande Uruguay que siempre tiene un semillero de jugadores Uruguay que siempre saca Mueve una piedra y se mueve un jugador Mueve, mueve en las costas Las piedras y salen jugadores Eso es Uruguay, un país pequeño Pero grande futbolísticamente, señor García Uruguay, campeón del mundo Categoría sub-20 Se lo ha dicho verso La historia se escribe En la Argentina Uruguay logrando su primera copa del mundo Después de que lo había intentado En 1997 Que había caído contra la selección de Argentina Cuando volvió Y lo implantó contra la selección de Francia Y se le negó Y acá lo consigue Contra la selección de Italia En un partido con un drama absoluto En un partido de un éxtasis total De la selección uruguaya El drama que se hizo presente Hasta el último segundo Hasta el último suspiro Hasta el último momento En el que el árbitro central Pone el silbatazo final Y termina este partido La alegría es total Para los jugadores de la selección uruguaya Para el técnico Marcelo Oroli Que aquí me lo decía Julián Blanco Hace pocos meses Era campeón de la Libertadores sub-20 Y ahora lo llevan para Llevar al frente este reto De la selección uruguaya Y lo consigue Esta selección uruguaya Que con grandes jugadores Con Juan de los Santos Damián García Luciano Rodríguez Que metió ese cabezazo Que puso a soñar Que puso a reír Que puso a festejar A todo Uruguay Anderson Duarte Que también fue una figura fundamental En esta selección Y la selección uruguaya Escribe su historia Y los medios Que también empiezan ya a destacar La gesta La gesta de la selección uruguaya Como campeona del mundo Del mundo de la FIFA En la categoría sub-20 Uruguay Uruguay es campeón del mundo Vamos a escuchar un poco Las reacciones Al capitán De la selección italiana 10 finales En la historia Del torneo Entre selecciones De Conmebol Y la UEFA Y en este caso Las selecciones Sudamericanas Con 6 victorias Contra 4 Con las selecciones Europeas Los 3 duelos Que han enfrentado Italianos y uruguayos Al final Entonces Uruguay se deja El tercero Ganando este partido Por la disputa De la Copa del Mundo De la FIFA Sub-20 Uruguay Que es campeona De la mano De el técnico Marcelo Oroli Cuando siguen celebrando Los jugadores De la selección uruguaya Marcelo Oroli El técnico De la selección De Uruguay Después de haber obtenido Este título Como campeones Del mundo De la FIFA En la categoría Sub-20 Y mientras que Los jugadores De la selección uruguaya Ya comienzan A dar la vuelta A celebrar Con todos los aficionados Si Empiezan Los uruguayos A celebrar A dar la vuelta Olímpica A dar la vuelta De campeón El equipo uruguayo Que se corona Por primera vez En la categoría Sub-20 Y a esperar La premiación Señor García A esperar La premiación De lo que será Levantar El trofeo Por parte De los uruguayos Y de Este seleccionado Que quedará En la historia Usted lo decía Un mundial Que fue Complicado Que fue difícil Que en algún momento No tuvo Incluso Este Sede Termina Cayendo Literalmente En la plata Termina cayendo Literalmente En Termina cayendo Literalmente En Argentina Por un tema De suerte Termina siendo Uruguay El campeón En la tierra vecina En la tierra De su país vecino Y ahí andan Con una copa Plástica Del mundo Los uruguayos A la espera De que se les entregue La medalla Y el trofeo Y la celebración Que embarga Yo creo que Todo el pueblo Uruguayo Recordemos Recordemos que Uruguay Es un país Altamente Futbolero Y que vive mucho Es muy apasionado El uruguayo El fútbol Y que Me imagino Que este Este evento Este Este tema De Ser campeón Del mundo En categoría Sub-20 Ha de tener Las calles De Montevideo Ha de tener Las calles De la ciudad Llenas de gente Celebrando Disfrutando Lo que es El primer Campeonato Del mundo Categoría Sub-20 En edición Masculina Para el equipo Uruguayo Y Uruguay Que celebra Uruguay Que en todas Sus líneas Desde su guardameta Randall Rodríguez Sus defensas Sus laterales Chagas Maturro Medio campo Ofensiva Mostró una solidez Mostró Ser superior A todos sus rivales Y la decepción También El triste Llanto En los italianos La tercera La vencida La tercera La vencida Para Uruguay Tercera final De la categoría Del mundial Sub-20 Son campeones Merecidos Como ya lo hemos mencionado Fueron mejores En esta final Italia le faltó Tal vez un poquito Arriba Y es De celebrarlo Se está haciendo Muy bien Es un buen año De hecho Para el fútbol Sudamericano Argentina es campeona Del mundo Uruguay Es campeón Del mundo Sub-20 Y estoy viendo acá Italia Italia no Perdón Europa Europa Ganó los últimos Cuatro mundiales Sub-20 Y Uruguay Viene a romper Con esa jerarquía En categorías menores Que estaban mostrando Los europeos Que estaba mostrando La UEFA Y lo hace De muy buena manera Otro marco en cero También Es el equipo Con más Marcos en cero Que dejó en la copa Del mundo Esta selección De Uruguay Y eso además Después de todos Los traspíes Que ya hemos mencionado Que tuvieron en delantera Que no les prestaron Jugadores Que se les lesionaron Jugadores El propio Luciano Rodríguez Sancionado Dos partidos Y aún así Incluso Hubo momentos En donde la selección Uruguaya Tuvo que afrontar Partidos Con solo cuatro Jugadores de campo En el banquillo Y aún así Lo logra acomodar Lo logra mantener Como un gran equipo Siempre lo dijeron En las declaraciones Ellos son un equipo El que entra Aunque se lesione uno Aunque se lesione otro El que entraba Ellos tenían plena confianza Y pues bueno Terminan sacando Esta copa del mundo Muchísimas felicitaciones Para los uruguayos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video